Seguro el matrimonio cambiará tu vida por completo. Sé precavido y antes de casarte, prepárate para lidiar con las situaciones que puedas enfrentar en tu matrimonio. Clases prematrimoniales, área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual, 19, 20, 21 y 22 de marzo, de 19 a 21 horas, en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o en actividades arroba frater punto org.